Gracias, mi estimado doctor Cardona, muy amable, por su compañía en esta que espero sea simplemente una conversación. Uno sí tiene que reconocer que estamos en momentos difíciles y que ese propósito central, que es la mira puesta en las víctimas, de algún modo se ha nublado, se ha entorpecido. Hay dificultades en este momento, en general, en el desarrollo y el cumplimiento de los acuerdos. Me parece que es un error y le hace a uno pensar si la patria boba es una reliquia histórica o es que aún no ha terminado. En medio de la crisis, cuando pierden el plebiscito, el presidente Santos ofrece su renuncia. ¿Usted no ofreció la suya? Sí, no, yo la ofrecí, claro, porque es un tema de responsabilidad política. Bueno, pero ¿esto a qué conduce? La renuncia del presidente lo que generará es una crisis y además la pérdida del enorme esfuerzo que se había logrado con un acuerdo que cuando había perdido era un elemento muy valioso. Esa noche el presidente encontró un camino, dijo, reabramos la mesa, yo llamé a Márquez, ahí se cuenta eso. Y le dije, mire, esta situación hay que afrontarla. Ahí están las... no contemos el libro porque entonces no lo compra nadie, ¿no? Y simplemente Márquez dijo, reabramos la mesa, incorporamos el 98% de los temas que los voceros del NO habían expresado. Pero yo quiero concluir más bien con esto. Si aquí hiciéramos un plebiscito ahora, entre hablar más o tomar vino, gana el vino. Entonces suprimamos esta conversación que creo que la editorial nos está invitando a un vinito. Buenas noches y muchas gracias. 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 Gracias.